Tamaulipeca, Tamaulipeco en el extranjero, podrás votar. ¿Qué onda ma? ¿Ya se fue mi hermana para el otro lado? Sí, ya se fue, pero no le dije que el próximo año ya va a poder votar desde allá para la gobernatura. Ah, no se preocupe ma, voy a hablar con ella y yo le aviso. ¿Y tú? ¿Vas a avisarles que ya pueden votar desde allá? Mayores informes en las redes sociales y portal del IETAM. En Tamaulipas, todos hacemos la democracia. ¡Gracias!